Bueno, como voy a hacer una rondita de esto, compas, capaz ustedes mismos se presentan un poco, en detalle de lo que yo sé, bueno, del colectivo que forman parte aquí en la universidad y aquí en el docento. Entonces, si quieren, soy todos del sindicato y yo del colectivo, y nos deja él. Muchas gracias por la invitación, también agradecer la oportunidad de compartir un poco de las experiencias, porque especialmente en este momento, porque estamos pasando por un momento bien difícil y muy complejo. Soy, yo soy doctora, doctorante, y soy aquí en la Universidad de California, en el estudio, estudios étnicos, que es una disciplina, bueno, no es una disciplina tradicional, pero es un programa, una serie de programas que surgieron después de los movimientos de los incentivos en Estados Unidos, para tratar de, como integrar formas de conocimiento subalterno a la universidad. Y eso ya ha llevado a una serie de cuestiones, ¿no? Pero estudio ahí, yo estudio la migración, y estoy aquí en Uruguay desde hace unos seis meses ya. Y también soy miembro del colectivo basado en la universidad, pero también con participación, con otras organizaciones en la ciudad de San Diego, una ciudad fronteriza, entonces hay una población, hay mucha movilidad, hay mucha gente de Tijuana, mucha gente que está en ambos lugares, entonces también la ciudad en sí es un contexto también complejo, porque es una población que está en ambos lados, ¿no? Y el colectivo inicia, bueno, ya tiene unos dos, tres años, pero como vamos a explicar también en la presentación, las organizaciones ahorita en Estados Unidos, organizaciones que son abiertamente de izquierda y que toman una posición de izquierda, no tienen una vía muy corta, por una serie de, por una problemática que vamos a plantear más a fondo, ¿no? Pero tener unos dos, tres años como una organización de izquierda, ya es un logro en sí, porque todo suele ser muy colectual, ocurre algo, hay una ley, matan a alguien, vamos, entonces siempre son una misma, somos una red de personas que estamos vinculadas, pero no a través de una organización formal, entonces el colectivo trató de responder a eso, decir, bueno, o sea, tenemos que juntar un poquito, un poco de todas las historias que hemos ido formando, pero que son historias no bajo una organización en sí, sino más bien los organizamos contra las luchas de las leyes racistas migratorias que hubo en el 2006, entonces ya conocemos mucho a los compañeros, pero en distintos contextos, entonces la idea era crear una organización con la limitación de que está ubicada en la universidad, entonces eso ya también como que crea ciertas limitaciones, pero sin embargo, tratar de fomentar una memoria institucional, y esa es la experiencia en términos generales, porque vamos a hablar más en detalle durante la presentación, pero somos ambos centros del distrito colectivo, se llama Linda Zapata, y tenemos tres años, nos estamos organizando, también por cuestiones internas, nos llamamos, somos antirracistas, antirracistas, antiautoritarios, hay tendencias a la quita, somos libertarias, sin embargo, hay muchos participantes que no se autodefinen como tales, y también vamos a explicar por qué, pero eso es un poquito de historia de la organización. Hola. ¿Qué quieres? Y me llamo Troia Reisa Coquines, soy también estudiante doctorado de la Universidad de California, San Diego, soy del departamento de Historia, por eso vengo acá a Montevideo, porque tengo un proyecto, por mi investigación, sobre el movimiento obrero de los años 60 y 70 acá en Uruguay. Tengo mi formación política en organizar jornaleros en las esquinas de la calle, jornaleros mexicanos, gente sin papeles, ahí enfrente de clientes de materiales de construcción, y luego participación en nuestro sindicato de docentes en la Universidad de California, que tenemos como 13 mil personas en nuestro sindicato por todo el sistema educativo por la Universidad de California. tuvimos una lista, no sé cómo lo llamo, reformista, pero digamos reformista, pero una lista como radical, corriente de radical dentro del sindicato hace seis años, en que tomamos todas las posiciones del sindicato, y hoy día nosotros y los longshoremen, como se dice eso, los trabajadores del puerto, somos como más o menos los sindicatos más como avanzados del país, como menos amarguista que hay en Estados Unidos. y porque ese es un problema más amplio, que vamos a tocar un poco el tema, pero nuestros sindicatos generalmente no es un sitio para organizar, pero nosotros, en nuestro caso de la Universidad de California, tuvimos como una oportunidad de conectar con gente por todo el estado, y tomar posiciones, y como llamábamos, como tres cuadras en un año, y cosas así que nunca ha pasado, en la Universidad de California, ese tipo de cosas, en el caso de hace tres años. Es un poco sobre nosotros, y a un nivel personal, y luego, si quieren preguntar, como la presentación, o queríamos dar una introducción también, para... Bueno, capaz que está bueno, también un poquito. Corjito de saber quién estamos. Bueno, yo soy Diego, soy de acá de la escuela, también participo del Club Sur de Comunicación, y soy docente de la Universidad del Área de Atención. Yo soy Andrés, participo también acá en la escuela y en Sur. Yo soy Andrea, soy de Lineros, y soy un sindicato de fina. Yo soy Mariano, también participo en la escuela, y también soy docente de la Universidad del Área de Atención. Yo soy Martín, también participo de la escuela, yo soy integrado en una cooperativa de trabajo, soy economista, también soy economista, y trabajamos con el sindicato, y yo soy un sindicato de la Universidad de Atención. Yo soy Humberto, el secretario de Magisterio, también participo de la Universidad del Pueblo. Yo soy Ximena, soy maestra, y bueno, me invitaba, que me refiero a mi entrevista. Soy domina de Minervas, y me estaba poniendo una atención al bien, y a los jóvenes. Gracias. Yo también me llamo Tatiana, también soy de Rio de Janeiro, brasileña, soy activista feminista allá y también yo soy maestra ya a nivel universitario. Salida internacional. Gracias. Bueno, para empezar, vamos a, porque como ya está muy complicada la situación, vamos a empezar contestando como nos imaginamos ya también que algunas personas iban a tener cierta familiaridad con, digamos, los movimientos de los 60's que hubo en Estados Unidos, vamos a hablar sobre ellos también, pero vamos a contestar la pregunta, o sea, ¿qué ha pasado desde entonces, qué ha pasado desde esos momentos, momentos donde hubo mucha movilización política, donde hubo mucha propuesta radical y qué ocurre ahora, ¿no? ¿Qué ha pasado desde el 60's hasta ahorita y por qué en el momento actual no se logra consolidar una respuesta multiracial y de izquierda en Estados Unidos o por qué tanta dificultad, ¿no? Entonces, esas son las dos preguntas que queremos responder y luego conversar después, si quieres añadir algo. Obviamente va a ser una presentación bastante incompleta porque es difícil hablar sobre todo los movimientos sociales que hay, pero vamos a tratar de enfocar en la cuestión racial más que todo. Empezamos. Empezamos. Y nada más para dar un poco de contexto histórico porque para entender los movimientos de los años 60 hay que entender los movimientos de los principios del siglo XX y los intentos de armar un movimiento sindical multiracial. Y ¿quién hizo eso? En principio tenemos el ejemplo del IWW que fue un sindicato sindicalista revolucionario que es como uno de los primeros sindicatos que había en Estados Unidos con tendencias anarcosindicalistas pero no como autodeclarado con 150 mil trabajadores en 900 sindicatos entre 150 municipales y tenía una vista internacionalista. también tenía cinco sindicatos en Canadá, también por toda la zona sureste, sur oeste de Estados Unidos, incluso hasta México, incluso Tamaulipas, Baja California, Tijuana, partes de Sonora, de Chihuahua, armó varios sindicatos en esta región también y hasta Chile también los puertos de tal país, había organización, Panamá, Cuba, y publicó en su propaganda en 19 idiomas diferentes. y eso fue como en los principios del siglo como el sindicato más grande que había del país y tenía un componente bien fuerte antiracista por tratar de organizar toda la clase obrera en lo que dijeron que era como One Big Union, un sindicato enorme, nada más fue su meta, un sindicato enorme, entonces ¿cómo hacemos eso? dentro del contexto de Estados Unidos con gente de todos lados del mundo, en el país, tiene que tener un componente antiracista, ¿no? para comunicar con toda esa gente. Porque no, en ese momento, no todas las personas estaban articuladas a un... por ejemplo, no eran trabajadores industriales, entonces las regiones donde realmente despegó el sindicato eran regiones donde teníamos, por ejemplo, mucha mano de obra, o sea, personas que habían sido esclavizadas, que tenían un tipo de trabajo informal, que desempeñaban trabajo en la agricultura, ¿no? también mano de obra migrante, entonces organizar a toda esta base de personas tenía que haber un componente racial, ¿por qué lo decimos? porque los sindicatos tradicionales, que no eran la IWWW, eran sindicatos que tenían explícitamente una definición de que el trabajo era hecho por un hombre blanco, o sea, lo que hacen los demás es darnos la competencia a nosotros que somos los trabajadores industriales o los trabajadores en zonas urbanas y por ende esta es la competencia, entonces siempre se posicionaba a lo que era la mano de obra no blanca como la competencia de la mano de obra del obrero real, ¿no? Entonces por eso es muy interesante porque para su época es un ejemplo que realmente no vuelve a ocurrir de esa forma mucho después, entonces lo que dice aquí este afiche es protéjase de esta amenaza, el Ku Klux Klan que es anti judío, anti negro, anti católico, anti extranjero y anti obrero principalmente organícese industrialmente, únete al IWWW, entonces era muy importante porque la Ku Klux Klan funciona como un tipo de milicia y entonces por eso mostramos esta imagen porque es una imagen para la época, es una imagen que no es muy común ver trabajadores industriales con gente, digamos, también trabajadora pero desorganizada. y esa es una imagen de Enrique Flor de Lagón, uno de los líderes del Revolución Mexicana en Ciudad Juárez, por todas las zonas fronterizas había mucha gente, mucha minero por ejemplo, mucha, sí ese tipo de trabajo rural y mucho trabajo mexicano principalmente en los campos y tal, y ahí los únicos que intentaron a organizar a esa gente fueron los y bueno pues avanzamos un poco hasta 1919 a hablar de la fundación del Partido Comunista de Estados Unidos, pero no quiero hablar específicamente sobre el Partido Comunista pero un proyecto muy interesante en el sur del país con Harry Hayward, que era un hombre blanco, perdón, un hombre negro que ahí está en la foto, que era dirigente del Partido Comunista que pasó cuatro años en la U.S. y en 1928 armó el Sindicato de Campesinos en Alabama con 12 mil trabajadores y el plan que tuvieron era armar una república independiente y eso fue organizado con el apoyo del Partido Comunista por recomendación de Lenin, porque Lenin criticó al Partido Comunista en principio cuando se fundió en Estados Unidos por no hacer intentos a comunicar con la población negra, por ser una población tan importante que la población negra. Durante de la clase obrera, el Partido Comunista no tuvo ningún contacto con esta población, entonces el plan era organizar gente en los campos y organizar por un proyecto de autodeterminación negro en el sur. Y también él fue parte de un movimiento de manos fuera de Etiopía durante la colonización de Italia y luego participó en la guerra civil española. Y ahora era uno de 90 negros de Estados Unidos que se fue hasta España para participar en las brigadas lincas. Y aquí puede ver el plan de república independiente ahí en el sur y por qué el sur, porque históricamente el sur era como las plantaciones, las sustancias. Era la región esclavista. ¿Qué estado es? Estaba en Alabama, ahí no me estaba en Birmingham y en Mount Wilmery. Ahí tenía la máxima cantidad de gente, que eran 12.000, pero en general lo que tenía el Partido Comunista en todo el sur era como 40.000 trabajadores. Y aquí puede ver una campaña electoral con William Foster por el President y James W. Ford por Vice President, que es una población internacional y para votar por la autodeterminación del Black Belt. Y luego ves ahí la respuesta del Ku Klux Klan a la influencia comunista en la región. No sé si tienes para decirlo. Sí, para usar la terminología despectiva, para referirse a la comunidad negra también. En ese entonces, cuidado, no asistan a juntas comunistas. Los organizadores del Partido Comunista están tratando de meterlos en problemas. Alabama es un buen lugar para la población negra, pero es un mal lugar para las personas que creen en la equidad social. Entonces, es buen lugar si existen subyugados y siguen ocupando una posición similar a la que ocupaban bajo la esclavitud, pero no se organizan y los estamos viendo, los estamos observando. Básicamente es una amenaza porque si lo hacen, los vamos a linchar, que es lo que ocurría. Entonces, el riesgo también de unirse, aliarse al Partido Comunista de una manera activa, era eso, o sea, el hinchamiento era una de las, digamos, armas que se utilizaban para realmente como que generar una barrera muy real. Y dice, díganle a los líderes comunistas que se vayan y repórtenlos a tal lugar. Entonces, generar este tipo de sensación y este tipo de amenaza cuando llega una, bueno, el Partido Comunista, la izquierda ya organizada, institucionalizada en este momento. Y, bueno, entonces, ¿qué pasó con ese movimiento tradicional, de la izquierda tradicional? Bueno, represión estatal, digamos. Esa mapa es una, es un mapa que sale de un proyecto de la Universidad de Washington para mapear todos los operativos del Estado en contra de UWW en el país. Y, bueno, un caso breve, por ejemplo, en San Diego, volvieron la libertad de expresión en 1908. Y que hicieron con mucha gente que estaba ahí, que como parte de UWW, lo mandaron en tren hasta el medio del desierto y lo dejaron. Y tiene como muchos casos de ese tipo de cosas, por ejemplo, en Bisbee, Arizona, en Jerome, Arizona, que es un pueblecito minero, por ejemplo, donde no hay mucha gente y es como bien tipo wild, wild west, ¿no? Y es que, y es como, tenía un componente de represión estatal también, ¿no? Pero ese fue organizado entre el Estado, un grupo que estaba los Pinkertons, que eran como tipo carneros, y luego tipo milicias de la extrema derecha. Luego, en el 1920, tienes algo un poco más, pues mucho más organizado por un nivel federal, que se llaman los Palmer Raids, ¿no? Y fue una manera de implementar la prohibición de anarquistas migrantes que declaró una ley migratoria de 1918. Entonces detenieron 10.000 personas y deportaron más de 500 personas, ¿no? Generalmente anarquistas, ¿no? Incluso a Emma Goldman. Y esa es como la ofensiva del Estado en contra del movimiento anarquista. Luego, en los años 40, cuando surgió con más fuerza el Partido Comunista, especialmente en el movimiento obrero, implementaron el acto de Pat Hartley, que prohibió a dirigentes comunistas de cualquier sindicato de Estados Unidos. Entonces, eso es como un giro muy importante para explicar como los espacios tradicionalmente de la izquierda, por ejemplo, en el movimiento obrero, más que todo, ¿no? En que básicamente el Estado limpió a todas las tendencias izquierdistas dentro del movimiento obrero. Entonces, y luego nos vamos a brincarnos al movimiento, a la nueva izquierda, cuando vuelve a surgir un pensamiento que empieza también a utilizar, digamos, el lenguaje que es asociado a la izquierda, pero también que cambie un poquito el paradigma, porque integra un análisis racial también de género incipiente, ¿no? Y los paradigmas específicamente que estamos hablando, estamos hablando del movimiento chicano. Voy a regresar al mapa para especificar algo, porque Estados Unidos es enorme, ¿no? Entonces, tienes toda esta región, que hasta 1848 perteneció a México, que fue anexada, ¿no? Entonces, en toda esta área, básicamente, hasta acá arriba casi, tienes la población que es descendiente de mexicana. Y de mexicana es muy importante, porque cuando se anexa el territorio, tienes un despojo de la tierra, y tienes realmente a personas que tenían cierta base, cierta manera de organizarse, ¿no? Todo eso cambia radicalmente y la tierra pasa a manos de anglos que emigran desde el oeste hacia el este. Entonces, hay una migración muy grande de poblaciones anglos y obviamente todo este territorio también estaba poblado por muchísimos grupos indígenas. Muchísimos. Y lo que ocurre es de que todo esta zona, entonces, para pensar en la demografía estadounidense, porque la gente dice, ah, bueno, Estados Unidos está lleno de gente de todos lados. Sí es cierto, pero al mismo tiempo eso también es parte de la narrativa de que, ay, es un país de migrantes, porque son verdaderamente como 10 grupos migrantes, que son las mayorías. Entonces, estamos hablando acá, población con ascendencia mexicana. Acá, acá es la población negra. Acá tenemos todas las migraciones europeas con las que ustedes van a estar más familiarizados porque son similares a los flujos que hubo en el Río de la Plata. Entonces, tienes en medio, donde luego se establecieron todas las reservaciones, donde quedaron muchos de los, de los, de las, ¿cómo se llama?, las naciones indígenas, ¿no? Pero que eso va yendo, se va desplazando, se va desplazando. Entonces, no es estático. Pero nada más para darnos una idea, porque los movimientos que surgen durante la nueva izquierda tienen que ver con esos movimientos poblacionales, ¿no? El movimiento chicano responde específicamente a esa experiencia del espojo que ocurre en el siglo XIX. Entonces, un chicano es la identidad política que se asume en los 60 para definir a todo este grupo de personas que no solamente perdieron tierra, pero también fueron convertidos en mano de obra agrícola, porque no fueron, no fueron absorbidos a la industria. La industria realmente estaba en ciudades como Nueva York y Chicago, las grandes urbes, ¿no?, que asociamos con Estados Unidos. Entonces, también están, emerge también lo que se llaman los Young Lords, que responde a las realidades de las migraciones del Caribe, Puerto Rico en particular, Puerto Rico hacia Nueva York y luego el poder negro. Entonces, ellos empiezan a articular, fuera del marxismo tradicional, el paradigma de nosotros existimos dentro de un colonialismo interno, dentro del país. Entonces, es así como ellos encuentran la manera de utilizar, digamos, lenguaje y un análisis de clase ya más cifra clásico con su experiencia dentro de una, no necesariamente mayoría blanca, pero así es como se plantea el problema. Pero realmente eso de mayoría y minoría es difícil porque si estamos hablando del movimiento chicano en lo que es el suroeste, no son minorías. De hecho, son grandes mayorías en contra de la minoría anglo que viene a apropiarse de toda esa parte, ¿no? Entonces, el colonialismo interno trata de identificar cómo la raza está, o categorías raciales, están directamente relacionadas con el tipo de labor y el tipo de trabajo que uno desempeña. Entonces, hacer esa conexión, como en Estados Unidos, para tratar de entender un poco el desarrollo de la raza, es importante siempre entender quién hace qué trabajo y por qué. Y entonces, entender que el tipo de trabajo que un grupo desempeña tiene que ver con la ideología racial, como la idea de que los mexicanos como raza son una raza sirviente y es fácil tenerlos trabajando en el campo porque no se van a revelar. Entonces, ese tipo de ideología acompaña también muchas veces el tipo de labor que se desempeña. Y tenemos también el movimiento latinoamericano que se organiza en este periodo con un paradigma del colonialismo de colonos. Entonces, entender también su posicionamiento desde otra perspectiva, desde también la perspectiva de despojo, pero con la consigna de que nosotros no queremos integrarnos, no queremos ser asimilados a la sociedad mayoritaria anglo, no estamos pidiendo derechos, nosotros pedimos que se nos respete nuestra soberanía. Entonces, la lucha que ellos articulan es dentro del paradigma de tierra y soberanía. Necesitamos nuestras tierras para vivir como las naciones que somos, entonces reclamar eso. Y esa es una tensión importante porque mientras el movimiento chicano, el poder negro y los younglers pedían derecho, tener los mismos derechos porque efectivamente estaban completamente fuera de la política institucional, el movimiento latinoamericano decía, a nosotros no nos interesa asimilarnos y ser ciudadanos de Estados Unidos, porque al ser un ciudadano perdemos derecho a reclamar nuestro derecho a la tierra colectivo, nuestro derecho colectivo a la tierra. Entonces, eso también es importante porque ahí hay una divergencia que no encaja, digamos, con el movimiento negro, el movimiento chicano y los younglers. Y también, obviamente, lo que es muy importante en este periodo es la influencia del sur global y las diferentes luchas por liberación nacional, específicamente Vietnam. ¿Y por qué Vietnam? Pues porque Estados Unidos es el agresor y empieza a reclutar, bueno, no reclutar porque era obligatorio, ¿no? El servicio militar, entonces, ¿quién va a la guerra? Y esa contradicción de que no tenemos derechos iguales dentro de nuestro país, como mexicanos, como negros, como puertorriqueños, como sujetos coloniales dentro del país, sin embargo, estamos yendo a pelear en contra de un grupo de comunistas que están peleando por su autodeterminación. Entonces, la contradicción se volvió muy grande y muchas de las personas que regresaban de la guerra, entonces, realmente, eso fue como que una situación que empujó a gran movilización, ¿no? Y directamente, y hay muchas, muchas narrativas de ese periodo, muchos, muchos. De hecho, el movimiento chicano, cuando se autonombra, como somos el movimiento chicano, peleando por derechos civiles, emerge también a un lado de una de las protestas anti-vientas, de las protestas en contra de Vietnam más grandes de todo Estados Unidos que ocurre en Los Ángeles. Entonces, ahí no hay, no es una lectura, o sea, tienen que ver, una cosa tiene que ver con la otra y también es una respuesta a todos estos movimientos hacia, pusimos aquí la política racista de sindicatos, porque cuando ocurre toda esta limpia, digamos, de radicales, de izquierdistas, de los sindicatos, eso también incluye de que se vuelven a reinstaurar las mismas jerarquías raciales. Quiere decirle que los sindicatos que habían adoptado una postura antirracista y un análisis también de raza y de trabajo, ¿qué pasó? Fueron totalmente expulsados. Entonces, esos sindicatos, muchos quedaron en pie, pero quedaron bajo el liderazgo de anglos racistas. Y entonces, también otra cosa, yo digo, que importa recalcar en este periodo de los 60's, es de que hay una respuesta por parte del Estado, porque por un lado tenía todo este movimiento antiguerra, que también estaba relacionado al movimiento de derechos civiles, y en el 64 y en el 65 se hacen, hay unas leyes que son las leyes de las que por 40 años luego Estados Unidos se jactó de miren, somos un país progresista y le dimos derechos a los negros, le dimos derechos a los chicanos, miren qué avanzados somos como primer mundo. ¿Por qué? Porque lo que hicieron estas leyes fue como que apaciguando un poco todo ese movimiento y esa impulsión que había, y también lo que ocurre a nivel estatal, o sea, eso es como que lo que decimos en Estados Unidos, que palo y la zanahoria, ¿no? Aquí está la zanahoria, te dan la ley, la ley de derecho al voto, que eso también es muy importante, porque el cambio no solamente es simbólico, en efecto hasta entonces, hasta el 65, si eras un hombre no anglo, no tenías acceso al voto, entonces realmente hasta la política institucional estabas completamente fuera, ¿no? Entonces ese es un cambio bastante importante. ¿Cómo se implementa? ¿Qué significa el derecho al voto? Significa de que los estados, y Estados Unidos está grande, ¿no? Los estados para poder pasar, cambiar sus leyes de participación, tienen que, tenían que pasarlo por Washington, o sea, la Corte Suprema tenía que aprobar cualquier enmienda que se hacía a nivel local, que eso le otorgaba cierta, cierta autoridad al derecho federal, de cuando un, digamos, un municipio en Alabama quisiera pasar una ley, ¿no?, antinegra, el gobierno federal decía, no, no pueden hacer esto, y había ahí esa tensión entre el gobierno estatal y el gobierno federal, pero que eso permitió una apertura, limitada pero una apertura, ¿no? Y también por el lado negativo, hubo todo un programa interno de la CIA, que se llama el programa contrainteligencia, Cointelpro, que asesinó a muchos líderes de las panteras negras, y básicamente remetió en contra de muchos de los líderes de estos movimientos, de Movimiento Chicano, los Young Lords, hubo muchas situaciones donde gente fue presa porque, no sé, crearon una situación de que estaban vendiendo cocaína, por ejemplo, fueron acusaciones ficticias, pero fue muy importante, porque realmente desarticuló todo lo nuevo que empezó a emerger en este periodo, que ya era, ya venía con un nuevo análisis, pero al mismo tiempo también con una reivindicación de izquierda. Y aquí tenemos unas imágenes también de ese momento, así brevemente, tenemos lo que se llamaba el Frente de Liberación Tercer Mundista, entre lo que era como, bueno, no era como, era el poder negro, y también había grupos asiáticos, específicamente chinos y japoneses, que se habían organizado y que organizaron muchas de las juegas estudiantiles que impulsaron reformas al sistema educacional americano. Entonces, al principio yo mencioné que el programa de doctorado del que yo estudio se llama Estudios Étnicos, entonces fue el programa que surgió a raíz de muchos de los, de la organización de este Frente específicamente. Y se llamaba Tercer Mundista porque querían hacer esa conexión también con todo lo que ocurría globalmente en ese momento, es decir, nosotros somos tercer mundistas, no por descripción, sino nuestras migraciones, nuestra presencia en el corazón del imperio, se debe también al accionar al tipo de política externa que hay, entonces la conexión es directa y vamos a auto, vamos a definirlo de esa forma. También tenemos muchas huelgas campesinas, muchos líderes campesinos que no se definen como izquierda, pero sin embargo crean coaliciones interraciales, en ese periodo, en este caso son coaliciones entre trabajadores mexicanos y trabajadores filipinos. Y tenemos también la ocupación de Alcatraz, que ocurre en el 69 y el 71, que impulsa lo que luego se viene a llamar el movimiento del indio americano. Entonces son unas imágenes breves y también tenemos estos intentos, o sea, si vamos a mostrar estas imágenes porque algo también que no se reconoce muchas veces es cómo hubo siempre esa perspectiva de cómo conectamos las luchas que están ocurriendo internamente con lo que ocurre en el resto del mundo. Y estos son los murales en el parque chicano, en San Diego, que están en las banderas, donde se está también hablando de lo que ocurre en Chile. Y ese parque es un resultado de un toma de tierra, porque el gobierno dijo que van a dar la comunidad mexicana un parque por años y años y luego querían poner un sede de la policía ahí. Entonces la gente lo tomó al lugar y luego quitaron un montón de murales, el movimiento chicano famoso por sus murales y luego ese es un ejemplo para la luz, el internacionalismo, el parque. Y eso porque mencionó en el otro slide. Diapositivo. Sí, eso. Sobre los líderes sindicales siendo mayoritariamente blancos, por ejemplo, eso es en Detroit. Eso se llama DROOM. Es un movimiento de Dodge Revolutionary Union Movement. En Detroit era un movimiento de trabajadores dentro del UAW, que es como los trabajadores de autos unidos. Ese es el sindicato. En Detroit era como un sindicato de 60-70% de población negra. Pero todos los dirigentes eran polacos. Y eran como parte de la burocracia del sindicato como tipos vendidos al partido demócrata, como sigue siendo hoy. Y lo que pasó es que surgió un movimiento dentro del sindicato de trabajadores negros, articulando demandas históricamente clasistas en contra del patrón. Hicieron una huelga de tres semanas en 1974, que era una huelga muy interesante y interracial y espontánea. Y también en contra de sus dirigentes. Y luego, para mencionar también, porque hemos introducido muchas imágenes y luego como la cuestión del género, y quería presentar algunos ejemplos, ¿no? Porque luego vamos a llenar este tema después. Pero, por ejemplo, todos esos movimientos de nacionalismo cultural, la crítica hoy día es que son generalmente patriarcales, son movimientos violentos, machistas, que no había sitio de mujeres y ese tipo de cosas, que en muchos casos sí es cierto, pero eso no todavía significa que no había muchos movimientos dentro de ese contexto, dentro del movimiento chicano, ¿no? que intentaron presentar una crítica queer, por ejemplo, una crítica de género dentro del movimiento. Y, por ejemplo, eso es Ascol de Isabel, es un colectivo de arte que intentó hacer una intervención estética basada en una crítica de género, ¿no? Dentro del movimiento chicano, porque lo vieron como un movimiento que tenía mucho que ver con la autenticidad de indigenismo y todo eso y quieren representar el movimiento chicano en otra manera, ¿no? Que era como la identidad de un chicano, la identidad de un chicano es un tipo queer, ¿no? Y eso es como lo que presentaban. Luego tenemos dos ejemplos de mujeres trans participando en el movimiento queer y son dos mujeres de color, Marsha Johnson y Silvia Rivera, que eran dos protagonistas en las insurrecciones de Stonewall en Nueva York, y luego fundaron el movimiento de liberación queer. Y entonces, eso es un ejemplo de dos mujeres trans de color participando en un movimiento social liderando, ¿liderando, tal vez? ¿Liderando un movimiento social fuera de la marca de nacionalismo cultural, no? Y luego también para reconocer a Salma Jane, que es una mujer negra que participó en ese movimiento con algunos feministas autonomistas de Italia, de Peredici, de La Costa, específicamente, en ese movimiento por Wages for Housework en Nueva York, ¿no? Entonces, no es para reducir... ¿Un salario, un salario por la clave del trabajo doméstico? Sí, y no para reducir a la participación en movimientos sociales de toda la gente de color dentro del contexto del nacionalismo cultural, y no también para borrar unos intentos a hacer intervenciones en otras críticas dentro de esa marca, ¿no? De nacionalismo cultural. Entonces, ¿qué ocurre? Porque ya nos estamos acercando al 2016, o sea, también nos hicimos un recorrido así bastante rápido, pero lo importante es hablar sobre la respuesta no estatal que hubo durante ese periodo de la nueva izquierda, que fue Cointelcroft, entonces un aparato de represión terrible interno que quitó a muchos líderes, o sea, mató a líderes, o si no, los envió a prisión, y las leyes, ¿no? Las leyes de derecho civil del 64 y la ley de acceso al voto del 65. Entonces, eso ocurre simultáneamente y produce los cambios de los que hablé, no se obtuvo, hubo ya un acceso a la política institucional, creó una apertura para las clases medias bajas dentro de esos grupos racializados para poder acceder a posiciones ya de poder. Y eso está ocurriendo en un momento donde obviamente hay un giro neoliberal, ¿no? Cuando entra el neoliberalismo, todo lo que era el discurso, y no solamente el discurso, ¿no? Pero realmente Estados Unidos verse como somos los impulsadores de ya un mundo global, una nueva orden, ¿no? Y hay una desindustrialización que ocurre en el país porque luego muchas de las fábricas se van a otras partes, ¿no? Donde hay mano de obra mucho más barata, sin ninguna protección, que también tiene un efecto desarticulador porque entonces los lugares donde previamente estaban teniendo ya alguna importancia todos estos movimientos de la nueva izquierda, ¿qué pasa? Esos lugares se quedan sin trabajo, las industrias se van, ¿qué pasa? También la gente que estaba realmente haciendo cosas es desaparecida, entonces quedas en un contexto urbano y también semi-rural donde solamente hay desempleo. Luego, para estas poblaciones, obviamente no a todos les fue así, o sea, si te hablas con el líder, si uno se pone a pensar en la población blanca, bien educada, en Nueva York, todo fue bien, o sea, esta época del 80 fue una época de todo mundo feliz, ¿no? y entonces tenemos la desindustrialización y también lo que se llama el derecho a trabajar, que es bien interesante el derecho a trabajar, ¿qué significa el derecho a trabajar? No, eso que es una farsa totalmente. Antes los sindicatos, si un sitio de trabajo está organizado por un sindicato, hay obligatorio a unir con el sindicato y si no, tiene que pagar una porción menos de, ¿cómo se dice? la colección al sindicato, ¿no? Sí, la cuota del sindicato, bueno, pues, si no vas a juntar el sindicato, sigue teniendo que pagar una porción menos porque el sindicato todavía te representa, ¿no? y eso fue obligatorio por todo el país y el derecho a trabajar, perdón, borró a todo eso. Lo volvió ilegal, entonces puso a los sindicatos amarillistas, ¿no? pero todos los hay, ¿no? que en el contexto que les estamos contando, pero el problema es de que los que había ya con todos sus problemas y con todo, ahora ya tenían una nueva barrera porque ya luego se prohíbe, ¿no? lo que es la acción sindicalista, o más como sacar los recursos del sindicato porque ya los sindicatos tenían mucha, mucha pelea contra todo el sentido común de individualismo y todo eso que hay, no necesito juntarme como parte de algún proyecto colectivo, ¿no? pero sigue siendo como un aparato útil por tener unos recursos para seguir reproduciéndose por la cuota, ¿no? pero luego para write the work, ya no. en Brasil está pasando ahora eso con la juta del gobierno del sistema, ¿no? hay algo rojo, ¿eh? no, sí, pues si puedo hablar de un, dale, es que lo que siento de lo que te presentan es que el recogido histórico está maravilloso, me pareció como súper interesante, pero que hay como una fuerza que les empuja así para el discurso de esta izquierda tradicional al final, ¿no? porque cuando empiezan a hablar sobre neoliberalismo, pues primero, lo que me parece súper interesante es que ustedes nos están mostrando las diferencias entre las luchas minoritarias y las luchas de los trabajadores y de las trabajadoras y lo que a mí me parece interesante en esta contradicción de acceso al trabajo, de acceso por lo tanto a renta y todo, es que pues hay un lugar de trabajo que está racializado y que está generificado, ¿no? ¿sí? y que el trabajo de esta camada de la población de las minorías mujeres de los diversos no está en la industria ¿sí? ¿sí? pues entonces ¿cuál es el verdadero impacto del neoliberalismo sobre estas personas que ya no están en la industria? ¿claro? ¿y cómo se cómo es como sus modos de vida? ¿cómo hacen? ¿por qué? claro, la desilus de desacción es un problema para el proceso del sindicalismo y todo, pero los sindicatos ya no representan a esta gente. van a llegar ahí. Sí, sí, sí. Siempre la paciencia. Porque estoy aquí como por favor. No, 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 claro, no, no. No, pero por eso, porque abrimos la charla tratando de, o sea, ¿qué ha pasado desde el 60? ¿y por qué actualmente no hay una respuesta que abiertamente se llame de izquierda? ¿y por cuál es la dificultad de la organización en coalición y multirracial en Estados Unidos? Porque no es de que no haya habido organización o no haya organización, sino, ¿cómo logramos trabajar, o sea, con estas diferencias, ¿no? Entonces, efectivamente, eso. Yo, como dice todo esto, para decir que ¿por qué esto pasa con CULPI? Por esto, justo por esto. Claro, claro. Porque no representan a los trabajadores precarizados, entre así, las mujeres, los niños y las niñas, que no están en esos espacios de trabajo, que los indica todos, ¿cuál es la decisión? Sí, se genera toda una población de exceso y ¿cuál es la respuesta? Aparte de lo que decimos acá, que hay una política de encarcelamiento, pero también con estas ideologías de género racializadas, porque obviamente se construye en Estados Unidos cierta, cierta percepción hacia la juventud masculina, negra y latina, que es una amenaza, que son los criminales, que son los que están metidos en todo lo que es el contrabando de droga y dentro de esa construcción, o sea, hablo de la construcción no de una manera abstracta, sino porque la construcción influye en la práctica, en la acción, ¿no? Que es una política de persecución y de criminalización de la juventud negra, masculina y latina, en particular. Entonces, hay un encarcelamiento que empieza pero de forma ya sin voraz, ¿no? Donde, por ejemplo, en California hay una ley que se llama los tres como tres strikes, pero los tres golpes. Quiere decir que si tienes tres infracciones, te meten al bote, te meten a la cárcel y pueden ser infracciones tan estúpidas como me robé un paquete de chicles o algo tan tonto, pero si tienes tres infracciones de que me robé un paquete de chicles ya te meten a la cárcel por 30, 40 años. Entonces, ahí se fueron porque estamos hablando de la desindustrialización y en ese momento no solamente el trabajo industrial ya para esta, hablando ya para finales de los 70, muchas familias de color, obviamente por las ideologías de género, o sea, los hombres estaban industrializados, las mujeres han estado fuera de estos espacios, todos estos hombres desocupados entonces ya se convierten en esta población en exceso y estar en una esquina con tus amigos jugando dominó se convierte ya en un riesgo porque ¿qué están haciendo esos chicanos en la esquina jugando dominó? Pues han de estar no sé, planeando irse a robar no sé, a la vecina, entonces vamos a detenerlos y cuestionarlos y por este tipo de infracciones mucha gente fue a la cárcel, o sea, yo tengo familiares que fueron a la cárcel por cosas estúpidas, ¿no? Pero entonces se van generando esta conexión entre esta población con lo que es el sistema carcelario estadounidense. en este momento consolidación de multiculturalismo y proyecto de diversidad le llamamos proyecto de diversidad porque ahí es cuando también emergen estas ideologías de decir, bueno, vamos a a tener, a dar acceso pero es un acceso a las clases medias, altas, a cierto tipo de liderazgo institucional y político que es y es una solución a digamos muchas de las problemáticas que se plantearon problemáticas de desigualdad de exclusión racial que se plantearon con la nueva izquierda pero sin una respuesta estructural y colectiva es decir, bueno, vamos a reconocerlos grupos minoritarios grupos racializados pero a nivel individual entonces cada uno pórtese bien cada uno haga las cosas bien estudien edúquense hagan las cosas que la gente la gente buena hace y les vamos a dar un una posición en la universidad o pueden acceder a este partido político lo que sea pero la clave aquí y no lo digo de una forma cínica lo digo más bien de una forma de ver cómo el Estado se apropió de esta ideología que le empieza a llamar el Estado mismo es un multiculturalismo estamos en la vanguardia de la equidad racial como Estados Unidos pero a través de una expansión del mercado o sea la solución fue vamos a expandir el mercado de la ciudad fue en los 80 el eco de la Riga en esa época una de las manifestaciones de la juventud era la música la cultura la contragemonía en la cabeza por ejemplo es la música fuerte porque en los 60 era como el Woodstock era Bob Deegan contra Vietnam en los 80 era más el Do It Yourself organizarse y hacer una empresa junto a amigos y a un lado y además también el rap en los 80 los 90 que en cierta medida la escografica lo gustaron como esa especie de rebeldía y pues que no suave tranquilo no puede esto de rebelarse no puede exacto pero es eso de lo que hablas es como también el cambio en lo que era el paradigma cultural del momento que era llevar alejarnos de lo colectivo enfocarnos en una respuesta ya individualizada para resolver el problema y resolverlo con más mercado porque esa es la solución expandir el mercado y empieza ya como que esta noción de que estamos en un momento post-racial que luego eso ya viene y culmina también con la elección de Trump pero luego ya para el 2008 o 2016 ya empieza a surgir otra vez esta criticando de que bueno tenemos que irnos la dirección hacia el mercado la respuesta es individual porque ya sabemos que los movimientos de la nueva izquierda no se tomaron en serio la cuestión feminista no se tomaron en serio la cuestión anti autoritaria entonces hubo una revisión que plantea que todo lo que ocurrió durante la nueva izquierda es patriarcal autoritario blanco y violento como por ejemplo las panteras negras armarse y hablar sobre una insurrección dentro de la ciudad armada entonces se empieza a generar esto y la gente empieza a distanciarse entonces ya tienes dos modelos o te identificas con este que es el de la nueva izquierda o te identificas con este que es el multiculturalismo del mercado y obviamente si te identificas con el multiculturalismo del mercado uno va a salir premiado y bastantes personas salieron premiadas siguiendo ese modelo pero tenías que también distanciarte de lo que era la organización colectiva que es a lo que queremos llegar porque es la situación que nos ha traído el momento en el que estamos ahorita que es bien difícil generar cualquier respuesta colectiva las preguntas entonces de multiculturalismo asociado al estado nueva izquierda asociado a las organizaciones autónomas del estado o así sería exacto como me cuesta entrar en el mapa a ustedes por eso claro si, si, si autónomo respuesta colectiva y respuesta que también considera formas de acción directa formas que utilicen violencia revolucionaria de alguna forma y luego el multiculturalismo estatal ya es como lo coapta el estado y lo quiere solucionar con más mercado y no necesariamente redistribución que todo este cambio esta crítica que se hace sobre los años 60 me hace pensar en el relato de los X-Men porque los X-Men no, no, en serio los X-Men es una teoría del multiculturalismo ¿sabes? entonces vos tenés a Magneto que incluso Stan Lee decía que Magneto estaba inspirado en Malcolm X y Malcolm X que es Magneto es el malo y después tenés el profesor Javier y los X-Men que son el multiculturalismo bueno que lo que quiere es que estudien que se inserten en la sociedad norteamericana no que formen una organización propia de putantes autónomas del estado todo el centro con sus propios digo hubo o sea estamos digo también tan fuerte relato que se traduce hasta en el cómic claro está en la cultura popular y sí y sí hay definitivamente hay como que se puede hacer todo un análisis de la situación política a través del descubrio de la música popular y las temáticas que empiezan a cambiar que mucha gente a veces lo ve como no pero el rap es solamente rap y están hablando de pendejados pero realmente no o sea realmente es un retrato de esta transformación y de lo que ocurre en la ciudad y también ya para cerrar esto hablamos de la política de respetabilidad para darle un nombre porque es el nombre de lo que es de lo que conversamos muchas veces dentro de las organizaciones de izquierda ¿no? como esta idea de reformismo pero como que actualizada de que si tienes que ser un buen sujeto entonces y hablo de de un nosotros un colectivo de las minorías y de los grupos racializados en Estados Unidos porque obviamente la historia si la viniera a contar una persona no necesariamente una persona con una perspectiva de que la sociedad norteamericana está compuesta principalmente de angloamericanos el cuento es totalmente distinto que también explica por qué estamos enfrente de un fascista ahora porque ese sector de la población se ha expresado y tenemos y bueno y luego tenemos como en contra de esa era neoliberal tenemos una nueva resistencia que surgieron ¿no? principalmente tenemos el movimiento de antiglobilización y el movimiento de antiglobilización es una colegiación bien amplia porque recuerda que todo la izquierda olídate la nueva izquierda olídate ¿no? entonces estamos reempezando con algo bastante nuevo ¿no? y luego entonces para enfrentar a la realidad de globalización de los años 90 surgió el movimiento de antiglobilización organizando como frente de masa que tiene gente anarcoprimisterista entre gente del partido democrata organizando dentro del mismo para la misma cosa ¿no? en un momento que es muy interesante es Seattle en 1991 ¿y por qué? porque ahí surgió en esa coalición lo que se llamaba la diversidad de táctica ¿no? que era como un tipo de pacto dentro de todo esa coalición de cada quien cada grupo puede hacer lo que quiere hacer y así dividieron en bloques como un bloque verde un bloque rosa un bloque negro ¿no? y por eso es muy famoso Seattle por hablar rompiendo a todo y eso y no tenía porque generalmente cuando ese tipo de cosas pasa en el estado de los hay un enfrentamiento dentro de la marcha con la gente de la misma en el mismo campo ¿entiendes? en la misma marcha van a ir a castigar a esta gente van a llamar a la policía y todo ese tipo de cosas pero ese fue un momento en que hubo una coalición hasta también el Occupy ¿no? fue una coalición pero es una coalición bien amplia ¿no? podemos decir y eso es importante para recordar también tenemos de esas nuevas resistencias una lucha migrante por la ciudadanía y la legalización es decir que todavía sigue siendo mucha fuente de migración específicamente gente sin papeles que sigue siendo excluido de lo que digamos es la base fundamental de democracia liberal ¿no? que no pueden participar en la votación no tienen derechos generales derechos civiles estos tipos de cosas y están como básicamente viviendo en negra pidiendo trabajo informal y esto muy arriesgado ¿no? y ese movimiento ve generalmente que la ciudadanía es una manera de accesar ese tipo de derechos luego tenemos varias insurrecciones urbanas que pasan en los años 90 hasta recién incluso a Los Ángeles que es muy famoso en 92 incluso a Ferguson en 2014 había otros en Cincinnati en Miami en varias partes del país primeramente o generalmente en contra de la violencia policial y los asesinatos de jovenes negros en la calle ¿no? y esas insurrecciones también son bien amplias sin participación formal política gente común saliendo a la calle y articulando una furia ¿no? y luego en esos espacios salen varios proyectos políticos a veces a veces no pero son parte de ese milieu de resistencia que ocurrió desde ese giro neoliberal incluso también unos vestigios de nacionalismo étnico como expresión cultural despolitizada ¿no? eso es muy interesante porque mientras especialmente dentro de comunidades racializadas o comunidades minoritarias digamos ¿no? mientras hay un rechazo de todo el nacionalismo cultural que pasó en los años 60 hay un tipo de surgimiento de los símbolos de los años 60 como un gesto de resistencia a un nivel individual ¿me entiendes? entonces puedes hacer como un gesto usando varios como símbolos pero mientras no quieres participar en ningún movimiento colectivo ¿no? es más o menos como una manera para demostrar un tipo de pertenencia no pertenencia no sí pero pertenencia a una comunidad histórica pero sin este tipo de participación a un nivel colectivo en algún proyecto de avanzar unos intereses digamos de ese colectivo de ese grupo ¿entiendes? entonces mucho uso del símbolo histórico que surgió en esa época y ya llegamos a la era de Trump ¿no? porque viajamos al proyecto de la diversidad que empieza en el 80 con el respaldo de las leyes que se pasaron para pacificar durante los 60 empieza ya a emerger esta idea de lo postracial y en los últimos 20 años ¿qué es lo que ha ocurrido? que entonces esta ideología de que bueno ya con el giro multicultural a nivel nacional lo que tenemos es de que efectivamente el mercado ya como que el mercado creó igualdad entonces ya podemos hablar de cierto equilibrio racial entonces como blancos ahora los que estamos siendo discriminados en este contexto somos nosotros porque desde 60 hasta el 2000 y durante la era de Trump eso comprueba de que ya hemos pasado los problemas raciales históricos que nos han traído que hemos estado arrastrando esa es la idea entonces por eso empieza ya un discurso que ahora es el que domina con prácticas que están reviviendo mucho todo lo que son las tendencias del Kukuz Klan de inicios del siglo XX de lo que estábamos hablando anteriormente cuando había una izquierda ya más formal organizada emerge esta nueva identidad política del alt right que es como que la alternativa la derecha alternativa pero realmente no es una derecha alternativa es nada más como ponerle rebautizar lo que es fascismo etnonacionalista y fascista abiertamente pero es esa juventud interpelada esa juventud que crece dentro de un momento multicultural una juventud que no que conoce de la historia de segregación y de excursor razal a través de la historia solamente si es que la aprendió porque esa historia aún es muy parcial es como bueno hubo esclavitud en Estados Unidos se abolió la esclavitud y ya entonces realmente no hay ni siquiera una comprensión de lo que significa eso a nivel estructural y entonces se identifica con este proyecto y empiezan a surgir ese tipo de argumentos como bueno si hay poder negro hay poder chicano hay poder indígena porque no puede haber poder blanco es lo más lógico dentro de este paradigma de multiculturalismo de mercado entonces cuando ya no hay una respuesta organizada política como lo combates si las leyes son del mercado dentro de la lógica del mercado pues no debe de haber ningún problema con que haya un poder blanco porque está todo despolitizado no hay ideología ya entonces también hay otras tendencias en Estados Unidos hay milicianos gente armada que siente que tiene que defender la constitución y es gente armada que cuando tú como persona haces algo algo malo ellos sienten que tienen el derecho de de agredirte y pasa mucho en particular en torno a la migración entonces muchos de estos milicianos están en la frontera se autoorganizan entonces está están las fuerzas estatales pero este es un grupo de ciudadanos preocupados se autodefinen somos ciudadanos preocupados somos ciudadanos preocupados y vamos a defender nuestra frontera con armas y ese grupo siempre ha estado en tensión con el estado porque obviamente rompe con con mucho de lo respetable y de las leyes pero sin embargo son muy muy tolerados esos milicianos nunca fueron atacados de la misma manera que digamos las panteras negras que como respuesta fue una contra el pro a los milicianos es como que ya ya no hagan eso ya no hagan eso y luego también tienes al Tea Party que también fue una conformación que surgió durante la época de Obama pero estoy hablando de estos grupos porque todos estos grupos ahorita son los que conforman la ideología dominante entonces son grupos que estamos hablando con una historia ya viejísima como el Ku Klux Klan como grupos que se van formando con el multiculturalismo como bagaje y luego tienes estos otros grupos que también son activos y se movilizan políticamente entonces tienes también esta coalición entre las élites y la clase trabajadora blanca si quieres tú hablas un poquito más de lo de de lo del populismo y el fascismo si es que por ejemplo Trump eso es parte del otro punto es una coalición racial entre élites y la gente blanca de clase trabajadora por temas raciales y por eso por ejemplo Trump puede decir que sí está con el pueblo porque no es mentira está 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 hablando a una población una población blanca está como reconociendo es como la connotación del pueblo que existe por ejemplo en el sentido del peronismo de ese tipo de populismo que es como el descamisado y todo eso es muy diferente que la noción de lo típico en Estados Unidos que lo típico es el hombre blanco por ejemplo entonces cuando está hablando usando como un tipo de discurso populista está hablando sí está hablando a alguien esa gente no es confuso toda esa gente está confuso porque está votando en contra de sus intereses porque es un elite pero sí es un elite pero también ve mucho en común con él por la cuestión racial y eso es como un giro muy importante y luego como dentro de la era de Trump tenemos una persecución persecución enorme y criminalización de toda la organización migrante poblaciones urbanas y de la izquierda por ejemplo esta semana son cuando hablamos de eso ok pero podemos hablar sobre eso sobre eso en la conclusión bueno y vamos a presentar algunos casos sobre las respuestas ok entonces la presentación es bastante interesante porque no vamos a hablar como sino vamos a hablar sobre la política institucional y tampoco vamos a dar tanto tiempo hablando sobre los movimientos sociales porque los movimientos sociales en que yo puedo presentar cualquier caso pero no puedes entender el caso sin entender todo eso que presentamos ahorita entonces queremos identificar como todas esas corrientes han concluido en ese tipo de proyectos y luego tocar varios proyectos para que entendamos donde están las tensiones en los movimientos sociales entonces entonces una de las respuestas de Trump es más diversidad burocrática no respuesta de Trump pero respuesta a la elección de Trump y está basado en ese plan multicultural neoliberal de Obama entonces en los 80 por ejemplo hay publicidad de Benetton como veías un asiatico y incluso hay una publicidad siempre que es que es con los pantalones desde los 70 con campanas y decía ¿quién toca las campanas? como funde Red Dogs y era un grupo así multiépticos pero están metiendo a los liberación de y esta es liberación pero liberación a través de una institución por ejemplo puede ser la universidad porque entonces ya las universidades ya tienen por ejemplo la oficina de diversidad la universidad donde nosotros estudiamos tienen la oficina de diversidad y se imagina lo que podemos construir juntos esa ha sido una respuesta una pregunta allá en Estados Unidos esa imagen es como una reivindicación de grupos culturales porque yo veo eso y a mí lo que me transmite es un grupo de gente de color que quiere ser blanco que se visten como blancos se aletizan el pelo o sea no es una reivindicación o sea en todo caso es como una civilización sí blanco con plata Martín pero lo presentamos porque es un factor muy importante dentro de todo eso lo corriente de resistencia que hay porque hay mucha gente que apoya a hacer cosas que tenemos que esperar unos cuatro años porque necesitamos más de eso eso es la solución tenemos que votar en cuatro años tenemos que armar por más de eso tenemos que armar más gente en tenemos que apoyar como negocio de gente de color por ejemplo y hasta la CIA la CIA tiene proyectos de diversidad dentro de la CIA y hay liberales y hay liberales que están hablando ahora en radio sobre por ejemplo de directives como Chagy Chan hay cuotas hay cuotas en las películas hay cuotas en las películas tiene que estar un afro un asiático en algunos estados eso es ilegal para tener esa cuota porque era como demasiado radical tener esa cuota entonces podemos ver la tensión dentro de todo eso porque hay gente que quieren luchar para eso pero no quieren una cuota tampoco entonces como que como vamos a si queremos poder institucional como vamos a formalizar ese tipo de estrategia bueno pues dicen que el mercado como la competencia lo mejor tiene que ganar entonces tenemos que armar tenemos que ser los mejores pero es un factor muy importante que existe dentro de toda esa corriente de resistencia hoy otro caso esa Black Lives Matter ¿no? y acá en ese en ese movimiento social podemos ver mucha de esa tensión por ejemplo como por ejemplo yo dije que ese tiene su raíz en el proyecto Obamista ¿no? bueno pues eso no no tanto ¿no? porque surgió surgió por como insurrecciones urbanas en contra de la violencia potencial ¿no? pero luego hay muchos elementos dentro del corriente ¿no? que quieren como algo institucionalizado ¿no? y quieren tomar mucha distancia de todo eso ¿no? entonces por ejemplo era muy interesante porque esa imagen cuando yo busqué por Google Images Black Lives Matter no puedes encontrar imágenes así es muy interesante es como porque por ejemplo en Google puede pagar para borrar ciertas imágenes ¿no? y a mí me llama mucha la atención es que ¿cómo puede ser que cuando busque por eso que no hay ninguna imagen de una protesta así en la calle que hay muchas imágenes así y entonces como hay mucha gente y me parece que un corriente del movimiento de Black Lives Matter ¿no? que es el parte más ONG podría ser que pagó para borrar todas esas imágenes porque hay muchas gente por ejemplo esa es la mujer que inventó el hashtag de Black Lives Matter que se llama Alicia y por ejemplo dio una charla en San Diego la semana pasada y tuvo que pagar 26 dólares para entrar a la charla en una universidad pública entonces hay ese tipo de tensión tiene como un elemento de insurrección urbana que tiene como su raíz en todas esas luchas de los años 90 en Cincinnati Los Ángeles Miami y también un efecto de haber decimado los proyectos organizados eso también es parte de la cuestión es de que se analiza la violencia la violencia policial y la violencia del Estado pero no hay no hay luego una articulación con un proyecto más allá de claro eso es un problema obvio es un problema pero entonces el problema es la respuesta es siempre en base a algo específico y no necesariamente a a una ideología o a un proyecto concreto basado en en una ética digamos de izquierda y lo planteo de esa manera porque como persona en la izquierda en Estados Unidos es algo que causa mucha frustración y algo con lo que nos estamos enfrentando constantemente de que ocurren cada rato están pasando cosas pero cuando tratamos de organizarlo y darle un un enclaje digamos ya ideológico político para poder crear estrategia para poder planear es cuando se apaga todo porque es como que no pero estamos aquí en contra de la policía pues sí estamos aquí en contra pero dice no pero entonces tú estás hablando ya me estás hablando de la lucha de clase entonces es como que bueno o sea una cosa está relacionada con la otra pero aun cuando lo dices no 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 quédate con tu proyecto político llévate al otro lado o sea si quieres hablar de la lucha de clase habla de la lucha de clase allá aquí vamos a vamos a protestar la violencia en contra la brutalidad policiaca otra respuesta que es bastante nueva es lo de los democráticos sociales de América y eso yo marco que tiene su raíz en la red de antiglobalización porque es una coalición amplia por ejemplo hay una lista libertaria dentro de esta coalición por ejemplo hay grupos marxistas hasta gente que apoyó a Bernie Sanders y surgió y surgió después de la votación cuando Bernie Sanders casi ganó Bernie Sanders es como un candidato socialista democrata que había un fraude en su elección contra Hillary Clinton y todo eso pero dio mucha luz en la capacidad o la potencial para armar algo más explícito proyecto más explícito de la izquierda que no podíamos imaginar hace no sé cuatro años por ejemplo y hay mucha gente que están tratando de formar ese tipo de proyecto que también participa en movimientos sociales ese es un tipo como Podemos o Seriza pero mucha esperanza no sale como salió Seriza si puede ser algo más así pero todavía no tienen ningún candidato ni nada así no hay como tipo mesa representativa ni nada así es un es un es una red que todo eso es un es un ejemplo muy interesante que es parte también de esa composición de la es un grupo que se llama Redneck Revolt es un grupo en que yo participo pero Redneck también significa bueno literalmente como cuello rojo pero también es un término racial despectivo hacia las clases obreras blancas entonces es como para insultarlos decir bueno como estás siempre trabajando bajo el sol entonces como eres blanco tienes un cuello rojo entonces es un insulto pero entonces ya le da como que el tinte ya de clase de que esto es como que una revuelta pero de todos los trabajadores o sea toda la gente obrera blanca ¿no? pero con con un giro sí porque la genealogía del término sale de unos valguistas en Virginia que eran mineros en el siglo XIX que tenían una bandera roja por el cuello y por eso la gente lo marcaron como redneck entonces es para dar un giro al término y darle una pinta de la izquierda ¿no? y lo que hacemos son varias cosas pero primeramente lo que hacemos es intentar comunicar con gente blanca de clase trabajadora usando la arma como un símbolo en común ¿no? como un algo concreto porque reconocemos que la realidad en el país es que la gente clase trabajadora blanca quieren las armas y saben de las armas y entonces es algo que tenemos que reconocer y si queremos comunicar con esa gente siempre una de las razones más importantes que no quieren participar en ningún plan centrista ni de la izquierda es porque tienen miedo de de las consecuencias de perder las armas ¿no? y eso es parte de la realidad entonces ¿qué hacen? pues se asocian con la extrema derecha porque la extrema derecha apoya la arma ¿no? entonces forman parte de todas las milicias racistas y derechistas ¿no? entonces lo que hacemos es que vamos a los shows de armas que son convenciones de armas con material de la izquierda pero hablando de insurrección armada por perspectiva de la izquierda ¿no? es como que bueno pues es como pero es una manera de hablar sobre algo concreto en común ahí está ahí está la mesa ahí como en un en una convención de armas con el material del grupo y porque lo que tiene miedo es el gobierno y es como que pues es que el grupo sale de la tradición anarquista y digamos que nosotros también estamos en contra del gobierno pero para ser en contra del gobierno no tiene que ser libertario tipo de la derecha ¿no? lo que también hacemos es que en varios estados hacemos como marchas con armas abiertas porque eso es legal y también para demostrar otra imagen de la arma ¿no? esto salió también de la tradición de Pantera Negra y otra cosa es y también como participar en ofreciendo seguridad a las marchas porque al momento hoy día es cosa bastante peligrosa participar en actos políticos y entonces donde es legal porque en muchos California no es legal entonces no hacemos eso no hacemos en California lo del show sí y practicamos tirando también para formación ¿no? pero en estados donde está legal practican participando dando seguridad en las marchas no tiran a nadie nada más para tener una presencia ¿no? y la última cosa que a mí es muy 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 interesante que tiene su raíz también y por eso puse también insurrecciones urbanas antirracistas porque todo eso también hay grupos armados de negros de nacionalistas negros ¿no? como el poder negro todavía sí hay y hacemos coaliciones con ellos ¿no? para pensar en como la realidad de autodefensa y tiene su tradición en una coalición entre los Black Panthers y un grupo que se llama los Young Patriots que antes era un grupo racista de la derecha que luego hizo un pacto con la Pantera Negra y formó en un grupo de la izquierda y como aliadas a la causa de liberación negra ¿no? entonces seguimos con ese tipo y ese fue en los años 60 ¿no? nadie participó en eso actualmente pensando en ese mismo mismo modelo ¿no? y luego también tenemos mucha acción directa espontánea que también sale de la red de antiglobilización y ese tiene mucho que ver con los movimientos de verde ¿no? no sé cómo se dice ecologista ecologista ¿no? por ejemplo ahora en Olimpia Washington ha sido dos semanas en que toda la ciudad está barricada para bloquear un tren que está pasando con materiales de fracking pero esa sale como bien espontánea ¿no? un grupo muy informado sin mucha organización entonces tenemos ese que es un ejemplo sin mucha organización tenemos eso que es un intento de organización pero somos como muy pocos eso es un intento de organización más como electoral ¿no? y tenemos Black Lives Matter que tiene una tensión entre la 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 y la organización pero organización burocrática y luego tenemos un proyecto totalmente burocrático ¿no? entonces yo traté de dar como una panorama usando esos esos casos y luego estamos ¿cuál es el balance de todo esto y los retos que enfrentamos porque como vemos hemos tenido que pensar en formas que igual parecen muy graciosas ¿no? de fuera y hasta uno cuando las ve de fuera dice las cosas que tenemos que hacer pero es que no hay de otra ¿no? o sea ya no es posible uno solamente tratar de generar organización utilizando un lenguaje que se vea ya muy situado en la izquierda porque simplemente no es posible por esta historia que hemos contado entonces la tensión la problemática de tener coherencia ideológica táctica estratégica siempre es un un problema que tenemos que estar replanteando porque generalmente las organizaciones que se dan son amplias y en torno a causas y eso es bueno pero al momento de tratar de luego seguir adelante o generar una organización que perdure que era también algo que comentábamos que las organizaciones en Estados Unidos tener una organización que tenga tres años ya es algo muy bueno y es como que ay que bueno ¿cómo le hacen? ¿cómo siguen manteniendo cierta participación y lealtad dentro del grupo? porque no se da por lo mismo porque viene una causa y a la hora de que uno empieza a hablar de la lucha de clases ya hay una fracción y hay posicionamiento y hay gente que dice bueno si ya vamos a empezar a hablar de la lucha de clases y como eso tiene que ver con la policía no quiero ser parte de eso entonces también el problema que heredado de las redadas y heredado de esta política de persecución de la izquierda es eso la oposición general a la ideología que sea explícita porque bueno ya se ha definido a la izquierda como opresiva y autoritaria ese es como que el consenso obviamente hay excepciones pero generalmente la gente se puede decir bueno a mi me interesan mucho los movimientos sociales estoy vendiendo Black Lives Matter pero no me llames izquierda porque eso ya es súper autoritario es la impresión la composición de organizaciones el problema el reto es de que son espontáneas no hay seguimiento entonces no hay memoria no hay oportunidad siquiera de generar una memoria dentro del colectivo la organización lo que sea por lo mismo porque la identidad colectiva es rechazada coaliciones frágiles y a raíz del multiculturalismo a raíz de toda esta tendencia ya más institucionalizada ha emergido una subjetividad de victimización y de confesión en vez de confrontación y autodeterminación ¿qué significa eso? victimización el rollo de que me puedo reconocer como sujeto oprimido sujeto no colectividad sujeto y tengo que siempre confesar en manera pública que tan oprimido soy o cuáles son las diferencias que me vuelven a mí más oprimido vis a mí mi compañero o mi compañera entonces el problema con plantear siempre entonces las organizaciones dicen bueno ¿quién puede participar en una organización? porque este tipo de debates ocurre ahora en la era de trap es como que ¿quién tiene derecho a organizarse? y hay organizaciones que han dicho bueno soy una organización antirracista a mí lo que me preocupa es el racismo de Trump no me preocupa su política o sea claro me preocupa su política de clase pero a mí lo que me importa más es el racismo tan explícito que eso me da asco y es el problema entonces dicen y yo soy migrante indocumentada entonces ya viene como que todo un listado de todas las identidades que uno ocupa y el listado reemplaza la posición ideológica entonces la identidad se convierte en sí misma sin un argumento en la base de digamos autoridad y autoridad para participar en algún lugar no sé si me explico entonces el problema con eso es de que cuando surgían este tipo de prácticas anteriormente surgían en torno bueno esta es mi experiencia pero parte de una experiencia colectiva o sea no solamente soy yo como persona indocumentada como mujer como migrante sino soy parte de un colectivo y esto no me no me vuelve una víctima sino esto me encabrona y me voy a organizar y voy a enfrentar a entonces estas identidades tienen este efecto material en mi vida entonces voy a resistir y vayan y chinguen a su tana pero en contra o sea en contra de eso ha surgido de que identifícate identifica cuáles son tus vulnerabilidades públicamente por eso le ponemos como que modelo de la confesión que ocurre mucho y y ahí se va o sea entonces como que la potencial para también porque obviamente en un proyecto de izquierda no solamente es tener lo ideológico tener pero también es como que como creamos nuevas formas de ser y de estar ¿no? entonces el problema es cuando la única manera es empezar en listar las maneras en que estoy completamente desempoderada es un problema porque entonces cuando uno quiere participar y yo no quiero entrar en ese modelo o sea a mí lo que me importa es que estamos aquí juntos y vamos a tener algo en común vamos dicen a ver a ver pero tú eres tú eres hombre blanco no puedes participar y ahí crea unas tensiones no porque la raza y la categoría racial obviamente lo que hemos mostrado es muy importante en Estados Unidos pero luego se usa esta subjetividad multicultural de una forma que bloquea la capacidad de actuar en conjunto y eso y eso es lo que hemos tratado de pensar como que ¿y cómo nos salimos de esto? porque por un lado es poder ser reivindicador poder hablar de de lo que nos atraviesa ¿no? en las diferentes fuerzas todo pero pero cuando no no sale de ahí cuando no sale de un rol de victimización ya es un problema entonces eso es algo que se ha materializado y que está muy muy presente es muy común en una junta política aún que cuando uno se identifique o sea te identifiques pero a través de esta manera o sea no no se espera que te identifiques soy fulanita y hago esto y estoy aquí porque quiero no sé responder a los ataques que ha habido en la colonia al lado donde yo vivo o sea eso no es suficiente tienes que enumerar su identidad y eso ya es como interno es una discusión ya interna dentro de los movimientos sociales pero luego también por el lado del estado tenemos la represión y ya hay hasta nuevas categorías ¿no? que el gobierno específicamente sacó esta categoría de extremista identitario negro entonces es bien interesante porque durante la nueva izquierda ya se criminalizó la acción o sea siempre se ha criminalizado la población negra ¿no? pero es interesante cómo va cambiando de acuerdo a las lógicas dominantes ahora como estamos todos en una guerra en contra del terrorismo tenemos que considerar a la población negra organizada y también no organizada porque el hecho de que estés estés hasta la madre y un día salgas y prendas fuego a una o sea ya eres una extremista negro no importa que en tu vida te hayas organizado que no te definas como un sujeto político no importa pero es importante cómo el Estado ya va como que buscándole nuevas nuevas razones ¿por qué me tengo una cara y me tengo que matarte ¿no? entonces está la extremista hay 197 encarcelados ahora a raíz de las protestas que hubo el 20 de enero cuando asumió la presidencia Trump y es cosa muy seria porque estas 197 personas no son necesarias personas que estén vinculadas a la izquierda organizada o sea son personas que fueron a manifestarse y están utilizando en las audiencias en el tribunal están utilizando material de la extrema derecha para para luego juzgarlos entonces este material de la extrema derecha que son compilaciones de videos de demostraciones de manifestaciones en contra de Trump que gente va y filma nada más y de repente esos videos se están usando pero videos de la extrema derecha en un tribunal en contra de estas personas y es utilizado como evidencia que es punta que es legal y eso da mucho miedo porque estamos viendo una nueva no nueva pero formas de represión que tienen que quieren darles 40 años de fusión nosotros nosotros organizamos una huelga eso es algo que realmente nos está afectando a todos y está generando mucho pánico porque dentro ya de esta constelación que pintamos este marco imagínense de por sí es difícil organizarse por las razones de las que hablamos de por sí de por sí es difícil vincularse a un proyecto político de izquierda y después con estos ejemplos de que mira lo que te pasa si te atreves a salir solamente una demostración entonces tiene las repercusiones que esto pueda tener en nuestra capacidad de poder generar de poder movilizar son realmente serias y sin embargo pues ahí están se tienen que enfrentar no hay otra pero son son digamos una de las razones históricas y también vivenciales por las cuales la gente de afuera dice bueno la gente que qué onda en Estados Unidos todo el mundo toda madre todo el mundo feliz como que por qué no se organiza por qué no pasa nada y es que sí sí nos estamos organizando pero nos estamos organizando bajo estas condiciones y más como un proyecto de izquierda tenemos muchas cosas que aprender del resto del mundo pero al mismo tiempo tenemos un conjunto de problemas que son muy específicos Estados Unidos al imperio porque al mismo tiempo y ya para cerrar quiero también delinear esta tensión de que también es cierto que al nivel institucional todo el gobierno de Trump está yendo en contra de los pocos derechos o sea Estados Unidos nunca fue una democracia Estados Unidos nunca fue una democracia donde todo mundo podía participar donde todo mundo realmente tenía acceso a estas vías institucionales al voto algo tan sencillo como el voto o sea hasta el 60 eso es real y es real también de que ahorita hay gente que no puede votar pero para nada porque tienen antecedentes que son gran parte de la población racializada por lo mismo que les contábamos entonces por un lado yo entiendo a mis compañeros que dicen bueno yo voy a dedicar mi energía a extender a moverme por este lado a que la gente tenga acceso al voto y ya de ahí vamos porque también a nivel institucional no podemos hacer nada porque realmente o sea son una bola de racistas en particular en partes del sur que históricamente son son míos de Ku Klux Klan entonces yo entiendo que los compañeros digan no aquí no me voy a meter con nada de clases nada primero que la gente se inscriba y pueda votar entonces por ahí le doy está bien pero pero esa tensión siempre de que ha habido una ganancia en el 64 65 y que con esa ganancia llegaron y arremetieron contra todo y ahora esa ganancia nos la quiere quitar también en el sentido de que ya con la justificación de que bueno ya pasamos por Obama ya la raza no importa ya todo el mundo tiene acceso a todo y ahora se van en contra de eso entonces realmente estamos en una situación donde hay muchos frentes y por eso no quisimos hablar mucho de la política institucional porque eso ya conlleva otra serie es un sistema súper complicado pero es verdad que hay retrocesos y es verdad de que Trump está tratando de cortar todas esas normas que se impusieron en el 60 para tratar de como que generar desde arriba lamentablemente ponerle un alto digamos al linchamiento de que un cabrón que venga a linchar a tu primo que lo vayan a meter a la cárcel o sea eso es como que fueron cosas muy muy fuertes ¿no? y además que quieras decir algo para cerrar bueno primero le agradecemos el esfuerzo con un aplauso ese recorrido que es necesario para explicar hoy bueno lleva su tiempo y hay que tener un poco de paciencia para escucharlo no sé capaz que hay una cuestión inicial de preguntas o comentarios a mi se me ocurren dos cosas también un poco dos temas que no lo vamos a discutir seguramente hoy quizás sí uno esta cuestión de la necesidad del acuerdo ideológico para la militancia de izquierda y no sé en alguna experiencia que hemos tenido y la reflexión en base a esa experiencia pensar si se puede tener diversidad ideológica dentro de la izquierda pero con acuerdos éticos y políticos claro que en realidad pone la discusión de la justicia social no afuera sino adentro del grupo eso me parece que es una discusión interesante en el sentido de cómo abarcar ese problema que ustedes están teniendo de esa predisposición negativa a cualquier discurso o idea que tenga que ver con la izquierda clásica y el otro elemento es la captura de las diferencias o sea por un lado la necesidad de la lucha social de izquierda de reconocer que el sujeto que lucha no es solo el varón obrero industrial ni acá ni en Estados Unidos ni en ningún lado y a la vez que las particularidades de los sujetos que están siendo dominados no 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 se capturen de esa manera que ustedes están nombrando como se captura que impide ver qué es lo que tenemos en común sin violentar las diferencias entonces yo creo que esa es como una también una reflexión para mí para hoy para pienso también para las luchas actuales en Uruguay que están bastante más activas vinculadas a la lucha de las mujeres que a la lucha de pienso de sujetos más clásicos o sea sindicatos y demás dos temas que se me ocurren que pueden ser interesantes si alguien tiene ganas seguir conversando pero si no registrarlo como temas que son grandes temas en términos de cómo vamos generando identidad y proyecto político de izquierda incorporando esos debates entonces no sé abrir un poquito y tirar esas dos ideas para ver si les interesa está puesta la mesa ¿me va a repasar los dos puntos Diego? no, no yo no digo que hablemos de esos puntos pero esto es que si es necesario un acuerdo ideológico doctrinario específico para organizarse o si se puede pensar organización de diversidad ideológica con acuerdos éticos y políticos de los dos que no es solo la lucha concreta sino es cómo luchamos y cómo desarrollamos nuestra izquierda en nosotros mismos y el otro es esta cuestión de la diversidad del sujeto que lucha y cómo esa diferencia no termina es potencia a partir de cómo se ve lo común pienso y me parece que la experiencia que los compas traen está buena porque nos muestra una forma de cómo el orden también tiene la capacidad de capturar la diferencia y ponerla en un lugar irreconciliable donde parece que no tenemos nada en común y cuanto más diferente sos o sea en la lógica de la dominación cuanto más dominaciones acumulas sos más potente pero porque te planteas como víctima yo creo que por ejemplo acá las luchas de las mujeres están esquivando el victimismo y por eso me parece que están siendo bastante potentes en Uruguay en el río de la plata en este último ciclo de lucha a la mujer también es lo que me llama la atención es ver que en distintos lugares se repite en los gobiernos más de corte y progresistas pero en el de Obama la captura de luchas que son creados por movimientos de izquierda y lo transforma y te lo devuelve en algo que es aceptable entre los límites de este estado es decir ante las luchas raciales plantea como la inclusión de algunos en algunos espacios y con eso parece que resuelve el problema entonces acá pasa lo que por ejemplo digo hablar de lucha a la mujer bueno hay una lucha a la mujer se vuelve con hacemos tal ley y con eso están contemplados sus reclamos como la pregunta que tengo que no es para resolverla ahora es como como hacen los movimientos como hacemos para saltearnos eso o para darlo vuelta para ir un poco más allá de eso que el estado o que el gobierno intenta capturar y explicarlo escondido digamos hace un tiempo hubo una manifestación de Estados Unidos de grupos antifascistas y antifascistas o si no me equivoco como una estructura o una estatus y me acuerdo que Trump por ejemplo tardó mucho en dar una respuesta concreta y decir estamos en contra a estos componentes extremistas pero tardó mucho además fue una de las cosas un poco ambigua que no está mal pero bueno y por ejemplo el tema de los tiroteos en Las Vegas ahí salió otro tema que es el tema de la tenencia de armas que hay creo que hay una enmienda que es sobre la libertad individual que sí pero mirá si porque pasan muchas cosas con el tema de por ejemplo no sé ya sea con la tenencia de armas o de personas de 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 sí yo quiero ser nazi por ejemplo no me puede contradecir porque esta mierda me dice que yo tengo libertad y puedo hacer lo que yo quiero y como pará pero vos sos una judía y quiero ser nazi como una acá se diría con campalacha una ventila y tal de de yo 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 quería bueno si podían desarrollar un poco el tema de lo que fue también creo que está un poco relacionado con lo que trataba que no sé si también si es la imagen que yo tengo capaz que yo tengo una película bárbara y una realidad porque yo creo que fue la mayor movilización indígena desde los años 60 por lo menos en los 60 o sea que ellos hablan de un nivel de acumulación de fuerza de cualitización importante y además que buscó también no solo hablar del caso concreto del Dakota Access Pai Berlín y que cruzaba por la toma de agua de Sandy Rock de Sede sino también el tema de pensar a nivel sistémico el el problema de los oleoductos los gasoluductos y la dependencia petrolera de Estados Unidos y en ese sentido ver vínculos o buscar posibles vínculos con movimientos de Canadá que también hay toda una red de oleoductos que va de Canadá a Estados Unidos con México por ejemplo los gasoluductos que van de México a Estados Unidos que a pesar de la represión que hizo Obama lograron que Obama echara para atrás pero que después vino Trump y Trump fue como o sea si las represiones de Obama estaban pedidas alabas o sea Obama era medio blando comparado con Trump o sea el oleoducto vaga pero digo me parece interesante esa búsqueda de como entender que más allá del problema concreto de la reservación el problema sistémico de la dependencia del hidrocarburo que creo que ahí pueda haber una respuesta estos problemas que muestran mucho que tienen ahí y que también creo que también es algo que pasa mucho acá en Uruguay sino no mirar solo el problema la lucha concreta sino ver tal reivindicación en función de un sistema que te mantiene de esa forma y te mantiene escudido de esa forma una pregunta concreta cuando mencionaban las diferentes organizaciones movimientos mencionaban la cuestión de Bernie Sanders perdón Bernie Sanders y mencionaban como que fue llamativo ese surgimiento uno de acá menos lo entiendes como como me surge dos o tres preguntas una es ustedes hablaban eso abrió algunas posibilidades o abre algunas posibilidades para la izquierda cuáles son yo de acá veo muchos límites cuáles son o cuáles ven ustedes ahí y la otra que es más anecdótico pero lo que pueda yo entender es cómo llega o cómo sucede eso porque no es una persona que está por fuera es alguien de ahí mismo y segundo es con todas esa gente que lo apoyó que lo votó qué pasó dónde está quiénes son o sea son parte de una nueva izquierda ¿no? el DSA pero solo ese grupo digamos no pero mucha gente que quiere seguir con actividad por política en la esfera electoral muchos están allá y están tratando de armar una coalición por candidato entre Cornel West no sé si conocen a Cornel West que es un intelectual negro muy importante de Estados Unidos es tipo marxista y también y también es un pastor y también con Bernie Sanders y es muy parecido a la coalición del Black Belt de los años 20 ¿no? como un tipo blanco y negro así ¿no? pero eso es el sueño del grupo o de un corriente dentro del grupo no sé siquiera podemos seguir con preguntas y luego podemos hablar sobre varias cosas y luego podemos contestar con otra palabra o algo así ¿no? ¿no?